Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás a un niño en la cuna Belén, campanas que Belén Que los ángeles no, que no hay más que traer Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastor si yo Voy a llevar al portal Cree que son manteca y vino Belén, campanas que Belén Que los ángeles no, que no hay más que traer Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Verás al mijito Dios Belén, campanas que Belén Que los ángeles no, que no hay más que traer La Navidad, además de ser la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret Es la época del año donde nos abrimos a compartir con nuestros seres queridos Donde la magia del amor y la alegría invaden nuestros días Belén, campanas que Belén Que los ángeles no, que no hay más que traer Belén, campanas que Belén Que los ángeles no, que no hay más que traer Diciembre es el mes escogido para celebrar en el hogar de los cristianos Navidad es ilusión, fiesta, rito, costumbre y tradición Una mezcla de luces, brillos y colores que engalanan las calles y nuestros hogares En Colombia por estas fechas se practican un sinnúmero de costumbres y tradiciones Quizás entre las más destacadas encontramos las misas y las novenas de aguinaldos Donde se comparten familia comidas típicas de Navidad como la natilla y los buñuelos Sin dejar a un lado la costumbre del Día de los Inocentes La noche de Navidad y la fiesta de Año Nuevo A todos quiero desearles siempre Felicidades de un gran presente Es el momento en el que gocemos Mucha pa' vengan a cantar Viva contento, vivamos felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Viene el tiempo de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad En Colombia el inicio de la celebración de la Navidad Se hace oficial con la noche de velitas que se lleva a cabo el 7 de diciembre Víspera de la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción de María Parolitos en el cielo Poco a poco van naciendo Parolitos en el cielo Poco a poco van naciendo Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Ya se escucha la tambora Repicando de alegría Ya se escucha la tambora Repicando de alegría Y mesida por las olas Va la luna en travesía Y mesida por las olas Va la luna en travesía Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza Y hombre En la noche buena En esta fecha La familia se reúnen Para encender una gran cantidad De velas o faroles En frente de sus casas Con el fin de trazar un camino Para que la Virgen Bendiga sus hogares La tradición Es encender una vela Pedir un deseo Para Navidad O Año Nuevo La noche de las velitas Siempre tan cálida Y tranquilita Los niños ya las encienden Para llamar a los buenos duendes Esta noche pareciera Que baja el cielo A las aceras El barrio se iluminó Cuando la familia se reunió El barrio se iluminó Cuando la familia se reunió La noche se ha vuelto clara Se echó Mireya en toda la cara Los tíos y las abuelas Traen faroles y aún más velas Esta noche pareciera Que baja el cielo A las aceras El barrio se iluminó Cuando la familia se reunió El barrio se iluminó Cuando la familia se reunió Entre Natilla y abuelas Entre Natilla y abuelas Están brillando todas las velas Y acunan al chiquitico En la ternura de un villancico Esta noche pareciera Que baja el cielo A las aceras El barrio se iluminó Cuando la familia se reunió 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 El barrio se reunió Todos los días Incluso en los momentos Más difíciles El barrio se reunió El barrio se reunió El barrio se reunió Es el barrio se reunió En la funeral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y deja la brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús enciende una luz. Y deja la brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. 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 4 3 2 1 0 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 19 18 20 18 20 20 20 22 23 23 24 4000 25 25 para que pues vuelva otra vez el conteo del otro año también cuando encendamos la alegría. Del cuidado tenemos que estar muy pendientes, de todas formas son figuras que tienen energía, pues no tratar de no estar como muy cerca a ellas, no tocarlas tanto, pues igual están muy protegidas, pero sí es bueno que tengamos todo el cuidado ahí de no estarlas dañando porque además son figuras muy bonitas que fueron hechas con mucho cuidado y con mucho amor por todas las madres, cabezas de familia que contrató pues nuestro operador y que prácticamente les está entregando a la comunidad, pero yo creo que de las cosas más importantes es que las tengamos muy pendientes de no acercarnos o hacer cosas como echarles comida o cosas encima que no les vayan a hacer daño. Hola, soy Juan Cantor. Hola, soy María Luisa. Hola, soy Joana. Hola, soy Alejandro. Hola, soy Angélica. Y nosotros somos el equipo de trabajo que encendamos la alegría 2016. Donde hacemos realidad los imaginarios de los municipios. Una hermosa realidad que en manos de Doña Lina Chávez, una madre cabeza de hogar, se transforma mágicamente en maravillosos y coloridos adornos navideños. Ser partícipe de esto, de poner un granito de arena para ver estas hermosas figuras, tanto para nosotras como las que las hacemos, como para los niños sobre todo. Y las personas que van a ir a admirar estas bellezas, de verdad, van a valorar el trabajo, porque esto es un trabajo arduo, es un trabajo extenso, pero que todas lo hacemos con muchísimo empeño, con muchísimo amor. Son más de 60 madres que, con amor, dedicación y mucha paciencia en cada tejido, convierten estructuras metálicas en hermosas figuras de Navidad. Estas madres ponen todo su corazón y ven con orgullo que muy pronto la Navidad de grandes y chicos se iluminará con alegría, pues en este lugar todos trabajan con ver esta alegría hecha realidad. En caso de que haya algún daño o de pronto alguna persona esté afectando como esas figuras, pueden acercarnos hasta la localidad. Tenemos una localidad acá en Sardinata, con el personal operativo, con el personal comercial, e indicarles esta situación o también a través de la línea 115, para que llamen y nos cuenten qué está pasando y nosotros poder tomar acciones respecto a ese tema. Prácticamente, CEN nos ha dado el mejor regalo de Navidad en este año, con esta iluminación y sobre todo con los animales que son tan llamativos para los niños. La comunidad de Sardinata, que a veces no tiene la oportunidad para ir a Cúcuta o a otros lugares a ver el alumbrado, este es el primer año que tenemos un alumbrado tan hermoso. El nacimiento, su iglesia y las diferentes figuras fueron el deleite visual de todos los presentes a esta emotiva inauguración, que no dudaron en llevar su recuerdo de esta bonita noche. Que disfruten este alumbrado navideño, que es propio de ellos, porque es un sueño que están ahí, están muy pendientes de este imaginario que vivieron junto al alcalde, y que yo creo que lo van a disfrutar no solo ellos, sino todos los visitantes, todas las personas que puedan venir a este bello municipio, y pues disfrutar de esta figura, así que tengan una feliz Navidad en paz, en armonía y pues bendecidos por Dios. Con danzas, grupos musicales, actos culturales y muy buena energía, Sardinata le dio la bienvenida al alumbrado navideño 2016. Este municipio de gente amable y feliz, disfrutó de una noche llena de buenos deseos, gracias al mundo de colores que adornó su parque principal. Navidad, bella época del año donde los corazones se unen para compartir un momento de alegría y de paz con todos sus seres queridos. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cercito de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Dios del cielo que hiciste la mañana y también te brille más el sol. Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes, que traes el amor. Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes, 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 que Tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente Señor omnipotente, la gloria eres tú Y a las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos su fulcor Para aloar de gloria hasta la eternidad Dios del cielo, Señor del universo Que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte El que ofrenda al alma mía Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo va de fiesta Y cada corazón le canta esta canción Y a las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos su fulcor El sol le dio de rayos su fulcor El sol le dio de rayos su fulcor ¡Gracias! 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 De alguna manera, descomplicado, en una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado, una castiga que yo voy a donde te escribí Que te soy yo y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón La siento por ti, la siento por ti La que yo voy a donde te escribí Que te soy yo y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón La siento por ti, la siento por ti A ella la favorita, a la que encanta la zona El pueblo es un cadena como un marco en la zona Tiene los pies de casa como un niño que adora Y su cabello es un rato con un sacha que antoja Te gusta que le digan que la niña la adora Te gusta que la prima y cuando ya voy a la zona Te gusta más la casa que nos pasan las horas Te gusta barra que yo, te gusta Barcelona Llévame, llévame tu bicicleta Oye, me caro, llévame tu bicicleta Quiero que nos encontramos juntos en esta zona La amantez a la marca, escala de rosas ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Encendamos la grida! ¡Esta! ¡Para no! ¡Cinco! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Gloria cantan los querubes en los campos de Belén. Vieron querubes que entonaban cantarles a nuestro rey. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Unos pastores que velaban en los campos de Belén y el eco de valle en valle repite una y otra vez. Gloria in excelsis Deo. 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 Gloria in excelsis de Alejo en ups. ¡Gracias!